Saludos a todos mis suscriptores El día de hoy les traemos una laptop Asus X551C Comprada en Estados Unidos Como ven es una laptop que tiene una batería integrada Y no es fácil removible El problema que presenta Esta laptop es que no prende Veamos El botón de encendido está aquí Como pueden ver Ahí tenemos el botón de encendido Y se supone que aquí tenemos los LEDs Tanto de prendido como de la batería Apretamos el botón Y no hace nada Lo dejamos apretado No hace nada No se escucha ningún ruido Y analizaremos ¿Qué es lo que tiene? Puede ser La batería no carga O no está cargada Por lo tanto posiblemente O sea un error de que no funcione el cargador Como vemos Miren el cargador Todavía tiene hasta su celofán De que es nuevo Vamos a hacer pruebas con el multímetro También tendremos que abrirla Sacar la batería Y ver si la batería carga Sencillamente conectar el cargador a la laptop Para ver si los indicadores funcionan Y empezar a descartar todos los problemas Que pueda tener ¿Qué es lo que tiene que hacer?